Engullir, deglutir, masticar, ingestar. Es la historia de la humanidad la que comemos. Son las luchas de los pueblos lo que digerimos en cada alimento. Conquistas, derrotas, mestizaje, se mezclan en nuestro tubo digestivo. Texturas, tejidos, sabores, olores, son los resabios testigos de la forma en la que devoramos a nuestros ancestros a través de la comida. El paladar degusta nuestros excesos, limitaciones, educación e idiosincrasia. En las cavernas pintamos nuestros legados como especie. Lo hacemos también en la panza. En cada ración servimos el aprendizaje de qué y cómo comer. Qué es delicioso o qué es dañino. Un plato de comida es un sobreviviente, un viajero, un pasaporte, un embajador, una herencia. Comer significa devorar, según su etimología latina. Pero también entraña las formas en cómo nos relacionamos como personas, como especie, soledad, colectividad, desierto, mar, montaña, bosque, agua, fuego, aire, tierra. Mi abuela nos da de comer a sus ancestros. Haré lo propio con los que siguen. Lo haremos todos. Se le decía allantar. Lo dejamos de usar como el acto que describe la acción de meterse algo entre pecho y espalda. Cuánta comida hemos dejado de probar porque ha quedado en el olvido o porque esas latitudes jamás pisaremos. Y ponimos Desayunar, almorzar, cenar, merendar. Cultura también podría hacerlo. Lo mismo evolución. Industrialización, sistematización, revolución, serialidad. Involución también podría hacerlo. Comer se explica en el sexo, en la omisión. Verbo transitivo. Me comí mi casa. En los juegos de mesa comemos. En la ropa me estoy comiendo los calcetines. La evolución humana encontró un oasis en el sistema digestivo y la forma en que se comían los entornos y sus recursos. En la transformación de homínidos a bípedos, sobrevivientes somos. Sí, 7 millones de años y contando. Un mercado es un museo vivo. Nos lo comemos a diario. Es su oficio. Comer nos da identidad, cercanía, lenguaje, distancia, raíces, fronteras, familia, amor. Comemos lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Somos lo que comemos.